La Dosis de Porfirio 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 Y yo, dejo Calderón. Y yo, dejo Calderón. Aunque digan que soy, mamá, ¿de dónde voy? Me voy a hacer un adiós, por hoy estar donde estoy. Y no sé que conmigo en tu lado, y no mis ojos no llora. No me va a motivar, porque en el pueblo andado. Muy bien. mi cuerpo me va a dormir en mi trabajo mis capuchos vasos ya los primeros me mando en este lugar venga de la gente, por lo menos los vayan muchos, yo tu grupo te muestra mi corazón no me entiendes que como el marido la calidad me soy un armonero donde voy de la gracia de Dios por lo menos donde estoy y va a seguir con mi tumbao y tu piso por corona con mi capucho estimado ya los que te veo con mi casa ya montada en el dedo yo no era el rey del perreo ahora era teclado mientras posible leo que me metieran preso, todijero, mas los veo yo no les creo a ese sistema de reformación hidrato a mi me arrastraron dos cuerpos por pasar el rato y yo aquí abichando, aguantando ganando, si nadie es perfecto de que me están buscando ya se con mi vida lo que cualquiera puede vivir como quiere tener sus placeres mi gente yo no soy de mi túnel y hoy en día ser cantante porque ustedes quieren me dieron de las primeras planas con el raperos con marijanas mi historia y cosas raras solo quedaré en su mente clara cuando pecan donde ellos pues si se crien donde me criaba ya no me duele tanta baba me duele tanta baba que ellos gustan y se les agradece el beneficio de la duda cualquiera merece en los momentos que te agradece el beneficio de la duda cualquiera merece que soy mi amor de donde voy de la gracia de la Dios hoy en el mundo en el mundo y voy a seguir con mi tumbao y con mis hijos colorao con mi campo divao de la vida me lo he mandao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!